¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Jairo. Hoy, 20 de marzo, estamos celebrando tu cumpleaños. Estas heredadas con todo el amor y el cariño de parte de toda tu familia. Tu mariachi juvenil. Polífistos, gracias. Polífistos. Polífistos, gracias. Ando a pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Por mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo eres ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidar y te lo puedo ¿Pero qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidar y te lo puedo ¡Papapapapapapapa! ¡Feliz Navidad! 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 Si nos dejan, te llevo el amor de los corazones Y a ti nos dejamos, nos dejamos Y a todos los demás, si nos olvidamos Si nos dejamos, si nos dejamos ¿Son solo hijas? Hijas y nietas Bueno, nietas, nietas Bueno, eso es una parte de ellas entonces Me ignora, me ignora porque Yo quería dedicar cuando yo quería Se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre a la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando la estrella deseaba Como recuerdo a mi madre Que con eso sonreía Mientras mi madre me ama Años que vienen despacio Primero con que le entiendo avanzar Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi madre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi madre es muy fuerte Él es muy inteligente Es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le ha cubierto de rugas Sus manos y de nieve sus cabellos Oh señor, detené el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Y es que en verdad yo lo entiendo Ay Dios mío, ¿por qué? Se nos va lo bueno Cuando se canse en un día Los pasos Yo quiero ser Que los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver que vas A decirme A decirme Ay Dios mío, rally A decirme Ay Dios mío, shouting Que la vida O sea Y que se ven Ayer Y no Ayer Y no Ed de la playa y lo dulce de la calla, cuando rezo a mi mujer, sé, sé que al tiempo llego con la risa, por eso le digo que, ay, qué bonita es esta vida. Digo que no es acuera tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quede, siempre hay alguien que nos quede, ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Que bonita está la muerte, con ambas de este y tequila Y con toda la familia Sonido No sé escuchar la voz de la guitarra No sé si la vida me hace Sentir el abrazo de la madrugada Y darme la mirada, tocar el paso al amanecer Sé Sé que el tiempo y la prisa Y borrarme de la grisa Por eso le digo que ¿Cómo es? ¡Ay, qué bonita es la vida! Y aunque a veces llora tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es la vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente De bonita hasta la muerte Una guardia en la tequila ¡Ay, ay! ¡Qué bonita está la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, señores, con tu luz! ¡Esta llena de gracia y la prisión! ¡Que santo se encuentre en tus ojos! ¡Y tranquilo, tu fiel y corazón! ¡Viva, divina, feliz, en el mundo! ¡Y a tu ser odio, perduría, tu bella! ¡Vamos a un claver en tu frente con las noches y verlas del mar! ¡Viva, divina, feliz, en el mundo! 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 ¡V Si en algo te ha perdido, perdona, te pido Tu nombre sabrá ese, hoy otro galerito Te doy un suelaba con música y abrazos Que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, sus sus cantaremos Y que la paz de Dios ya sea en tu corazón El mariachi no quiere bailar, el mariachi no quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja y quiere bailar Pero no lo deja El mariachi no quiere tomar, el mariachi no quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila y quiere tomar Pero no hay distinta La huella para el cumpleaños Venga vamos a hacer este zapatio para toda la familia Por ahí con las formas Pat 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 Así, 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 así Ese, ese y se levantó Con la vuelta Opa, carajo ¡Ey! 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 ¡El aplauso bonito de sus noches! Bueno Jairo, ¿usted también puede ser? Para que recuerde este día de nada especial, un dos mariachi juvenil en primera clase. Recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales como María Chico en primera clase. Bueno, por ahí nos habían pedido unas canciones, ¿sí? Nos habían pedido unas canciones. Pero, pues, yo le quiero preguntar, ¿de pronto quiere alguna? No lo sabe. Entonces, hagan mi cuerpo y... Y una que quiera a usted. ¿Listo? Entonces, ¿qué canción me gustaría? ¿A mí cuál quieres? El Rey... El Rey... Es un poco feliz... Por el amor a mi madre... ¿Sí? ¡Listo! Saludos muchachos... Por el amor... ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡A mi madre! Por el amor a mi madre, voy a dejarla para andar, y aunque me digan que amarre, a mi no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome. Mi hijo ya no tome más, la vida se está acabando, y temo que me abandone, adiós botellas de póker. Adiós póker, adiós águila, tecaje, azteca, colombia, corona, coronita, costeña, costeñita, adiós la madura para nosotros. Adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos que eres. Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Y antes de que sea muy tarde, voy a alejarme del vicio, adiós botellas de vino. Adiós whisky, adiós vino, tequila, adiós mujeres alegres. Adiós todos mis amigos, adiós los falsos que eres. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu carita de niña y de mirada. Adiós. 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 Adiós.